¡Ah, qué lindo lugar! Por fin tierra firme. Tanto viajar es mucho cansancio. ¡Hola! ¿Y vos quién sos? ¿Y vos? La princesa Leia. Hola Leia, mucho gusto. Mucho gusto, bienvenida a mi planeta. Gracias, tu nombre me suena. Me parece que hay otra princesa que se llama como vos. No, ¿en serio? Pero yo soy única, no puede ser. Sí, sí, definitivamente tenés mucho estilo. Tengo una diseñadora, no sabés. Sí, ¿cómo se llama? Se llama Moleada. Ah, me suena, me suena. ¿Qué haces por mi planeta? Estoy paseando, estoy buscando un regalo. ¿Para quién? Para mi sobrino. ¿Tu sobrino? Mirá, ¿y qué le pensás regalar? No sé, estoy buscando algo especial. Te puedo ofrecer una de mis rosas. A ver, ¿me las gustás? Sí, mirálas. ¡Qué lindas que son! ¡Qué rico huele! Las cuido, van a saber cómo las cuido. ¿Sí? Sí. Y ahora, hay un cumpleaños de un nene que me gusta. ¿Y esa nene que te gusta vive acá? No, vive en un planeta que se llama Tierra. Yo soy de ahí. ¿En serio? Sí. Ay, me muero, entonces le podrías llevar un regalo de mi parte. Bueno, dale. ¿Y cómo lo conociste? Por Facebook. Sí. Nosotros acá conocemos a toda la gente por Facebook. Mirá vos, yo tengo Facebook también. ¿En serio? Uh-huh. Qué bueno, te voy a agregar. Dale, dale. Después te paso, me ven y me agregas, ¿perés? Dale, así miras tus fotos. Bueno. Y ahora estoy tan triste. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Porque tengo un regalo para él y no se lo puedo llevar con lo que me costó conseguirlo. ¿Mucho te costó? No sabes, me pasó de todo. ¿Qué te pasó? Bueno. Empiezo a contar. Dale. Salí de noche por el bosque a buscar el regalo. Y entonces... Hola. Hola. ¿Qué tienes ahí, eh? Un regalo. Mostrame. No, 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 no. No, porque se me va a romper. No, no. ¡Mostrame! Ay, ¿y vos quién sos? Eh, Rodesio. Ah. Y él es Tito. Tito y Rodesio. Ah, bueno, hola, pero tengo que irme. Eh, no, mostrame. No. No. No, 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 porque se me va a romper. 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 No, no, no. 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 Tito, Rodesio. Tito, Rodesio. Ya. 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 Yo te voy a dar. Sí. Regalo. No. Túmate a Rodesio. Ya. Túmate. Ya. Túmate, Tito. Ya. Ya, ya. Qué dura pelea. ¿Cómo me sirvió? ¿Ver tanto en los Power Rangers? Y así es como vencí a Tito y a Rodesio. Qué buena luchadora. Terrible, aprendí a los Power Rangers. ¿Y cómo se llama ese nene tan lujo? Ay, se llama Luca. ¿Luca? ¿Sobino se llama Luca? No. Sí. ¿Es rubio? Sí. ¿Y tiene ojos claros? ¿También? No. ¿Y me parece una de las clases de la compañía? Sí, ¿cómo sabés? ¿Con los siete años? Sí, con los siete años es un hijo Luca. Te gusta mi sobrano. Qué bueno. Qué buena coincidencia. Buenísimo. Ah, entonces, mira. ¿Vos le podrías llevar mi recano? Dale, sí. Buenísimo, para que lo voy a buscar. Ya lo encontré. A ver, mostrame. Bajé una estrella del cielo para ver. Ay, qué lindo. Qué lindo. Y no te olvides que tu tía te ama con todo el corazón. Y siempre voy a estar con vos. Siempre. ¡Fuerte! 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 Hoy cumplís un año más, vamos a festejar. Besos, 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 que seas muy feliz, que viva tu vida por un año más. Jip, 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 jip Gracias.